Música ¡Ay! ¡Cuáles son los dos! Ahora sí ven a Rubi grabar. ¡Ay! 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 ¡Es de tu empate! ¡No voy a hacerlo! ¡No voy a hacerlo! ¡2-0! ¡Tara-tara-tara-tara! ¡Tan-tan-tan-tan! ¡Tara-tara-tara-tara-tara! ¡Tara-tara! ¡Tara-tara! ¡Son 6-0! ¿Lo haces? ¿Pura eso? ¡No! ¡YΣ-TRE-CERO! ¡Chocen! ¡Aquí000! ¡Vamos! ¡Mami! 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 ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Sí. Estamos acá, ¿no? Sí. Has sido la salvación. ¿Están llanto? ¿Están llanto? Es un tipo de difíciles en mí, ¿cierto? Tienen que presionar duras porque si bien, a mí no me salen. Sí, bien, triste. Pero creo que le tocaba porque no es una música. Sí, ya como que le tocaba. Así.